Empieza, Carlos. Esos no se pueden separar los jugadores de las cuerdas y no se pueden salir de los conos de cada línea. El control no la puede dar la mano tampoco, ¿no? Con cualquier parte no la puede dar la mano. El objetivo me traigo. Y nada más. ¿Tenéis alguna duda? No. Pues vamos ponernos 8 contra 8, el 9 contra 9. Pedro, ¿cuánto hiciste? 1,30, 29. ¿Cuánto? 1,30, 29. 1,30, o sea que tú no te dedicas a parles de ventas. No, por eso tengo todo. Antes y ahora ya... por eso tengo las guatas que tengo. Ya, Carlos, por eso digo que la mano izquierda que esté libre. Sí, ¿por qué, por qué? No, tienes que darle con la mano, mío. ¿Y el que viene aquí? ¿Cómo está ahí? ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Playbirds Playbirds Quiero explicar eso starts . jas equality W . Pick up Likeproblem . 5 . You . Ha Ahí no va, ahí no va. Ahí no va, ahí no va. ¿Cómo es? ¿Y si empongo ahí? Está bien. ¡No! 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 ¿Qué te piensas en la puerta? ¡No, no! ¡Qué más de killer! ¡No! 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 ¿Cómo va? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Carlos, ponte ahí enfrente Muy bien Más rápido Rafa, tiene que ser rápido ahí. Carlos Es que ahí es el puto de... A la cara Muy bien ¿Estás bien? Buenas ¡Que bueno! ¡Ooo, qué difícil! Jorge, vete a la cabeza, sobre ¡Chilena! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Que miedo! ¡Que miedo! ¡Entra ahí! Bueno, 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 bueno... ¡Vana, amigo! ¡Quién salga, mira! ¡Quión! ¡Tiro! ¡Uy! 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 ¡Toma Marta! ¡Uy! 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 ¡GAU siempre contam nokiera! ¡Uy! 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 ¡YU! ¡Y- Cristo! ¡Uy! 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 3 2, 3, 4 2, 3 Lo que se hace escollar 2, 2, 3 1, 1 ¡La primera, la primera! ¡La primera, la primera! ¡Dio, la primera! ¡La primera, la primera! ¡La primera! ¡Amentada sin más maduro! ¡Qué amarilla! ¡Qué volumen! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡¿Te qué vas a hacer? ¡Pero eso es malo donde pasa! ¡Ah, he podido ir! Es una mano con una gaja, ¿no? ¡Vamos! 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 Así, agarrando. Aquí. Muy bien. ¡No! ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Qué haces, güey! ¡Mira, mira! ¡Aní, te has quitado el otro! ¡De la mesa! ¡No haces la otra! ¡Está ahí! ¡No haces la otra! ¡Mira! ¡Uy! ¡Ah, qué hongo! ¡Vamos, Padre! ¡Vacate! ¡Oh! ¡Vacate! ¡Vacate! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aaah! ¡O bueno! ¡Ey! ¡É, te has quitado el roberto podr dejer, seré. ¡P плюс pata, no, vocado! ¡No, tienes tuviste... Mira, 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 mira. feasible que te acudiste me va todo durmiendo la cara eh eh que va sin go eh 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 ah oh oh oi oh oi 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!